No lo ves, estoy temblando, he perdido el control, que calor me está quemando, me está ilimitizando, wow! Despierta de ella y resídate, porque no te escaparás, despierta de ella, un rato a enterarte, yo no pienso fingir más, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, tú serás feliz, 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 tú serás feliz. Tú serás feliz, 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 tú serás Ya es ¡Fuera! ¡Fuera despertar! ¡Me resignaré! ¡Resigrarte! ¡Porque no te escaparás! ¡Fuera despertar! ¡Te demostraré! ¡Es la vez! ¡Que tú vienen a esperar! ¡Ahora sí! ¡Es la vez que te desvá! ¡Tú te vas a ir! ¡Tú te vas a ir! ¡Fuera despertar! 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 ¿Sabes? Todavía tengo mi anillo. ¿Lo quieres ahora? ¡Al diablo con él! ¡Chicos! No vamos a estar todo el día en el campus, ¿no? ¡Vamos fuera! ¡Sí, sí, vamos!